¿Ese es el holandés errante? No parece gran cosa. Tú tampoco. No lo subestimas. Habrá topado con el arrecife. ¿Cuál es tu plan? Acercarme en un bote y registrar el barco hasta encontrar la llave. ¿Y si hay tripulantes? Me abriré paso con mi espada. Me gusta. Simple. Hácil de recordar. ¡Vuestro carruaje os espera, señor! ¡Oye! Si por desgracia te capturan, di que te manda Jack Sparrow para sacar su deuda. ¡Puede que te salve la vida! Apagad las lámparas. ¡Puede que te acompañe! ¡Atos! ¡Vamos! 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 ¡Tres braus en cubierta y empezad a rezar! ¡¡Wima! ¡¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡¡¡¡¡Vamos!!! ¡¡¡¡ generator!!! ¡Vamos! Ese resto ha muerto. ¿Temes a la muerte? ¿Le tienes miedo al oscuro abismo? Todos tus actos han descubierto el castigo a tus pecados. Yo puedo ofrecerte una escapatoria. ¡No lo escuches! ¿Acaso tú no temes a la muerte? Me arriesgaré, señor.